Es mi caso, la historia de un triunfo y de un fracaso Calles donde el amor se convierte en un bien escaso Nadie mira a nadie, nadie dice ni pío En pleno mes de agosto y yo siento tanto frío Vacío tío, porque la gente desconfía Porque si eres legal, te patean día a día Porque siempre tienen más, los que menos lo merecen Porque los cabrones ríen y los honrados padecen Porque no puedo ser libre, si no hago daño a nadie Porque los que lo hacen siguen estando en la calle Y allí es donde estoy yo, protegido por los míos Pazo a mi colega Fran, que me sacó de más de un lío Y ahora sonrío, cuando rebusco en mi memoria Recuerdos de miseria, recuerdos de victoria Recuerdos de esa gente que por mí no dio ni un duro Siempre le planteé cara a aquel que quiso batearme el culo Escucha esta historia, es la historia de mis males Es mi historia, basado en hechos reales Estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé qué hacer Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos Me miro en un espejo y siento que me hago viejo Y el reflejo del sol en mis ojos duele Por eso me protejo, no dejo que me las cuelen Dame un poco de tu tiempo, yo te doy un poco de mí Con mi utensilio el micro cuento historias de cosas que vi Fantasmas del pasado echan su aliento en tu nuca Y las cosas más podridas que nunca Envidiosos que se hacen llamar colegas Ponen trampas, obstáculos, bolsillos vacíos Y es que duelen cuando andas Solo contra el mundo y sin nada que perder Con alma de vagabundo y con mucho rap que hacer Para así no enloquecer, para así poder crecer Desahogarme en tus oídos es mi más grande placer Algún día debo desaparecer y sé que es cierto Que nadie hablará de mí cuando haya muerto Pero yo tengo mi historia, existen muchas iguales Basado en hechos reales Y estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé Qué hacer Qué puedo hacer Son ya 23 años luchando contra todo Son ya 23 años arrastrándome en el lodo Intentando salir de esta realidad que es fruta De esta vida puta te esfuerzas por combatirla Y ni se inmuta Y nada nunca cambia Los días son copias unos de otros Las mismas calles, los mismos rostros Siempre teniendo poco pero dando mucho Considerado como un loco pero nunca escucho Recordando personas, situaciones y lugares Repasando mi vida basado en hechos reales Estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé La realidad me puede y no sé Qué hacer ¿Qué puedo hacer? Siempre es lo mismo, la misma calle El mismo parque allá a lo lejos Me miro en un espejo y siento Que me hago viejo Recordando personas, situaciones y lugares Repasando mi vida basado en hechos reales Siempre es lo mismo, la misma calle El mismo parque allá a lo lejos Me miro en un espejo y siento Que me hago viejo Recordando personas, situaciones y lugares Repasando mi vida basado en hechos reales Siempre es lo mismo, la misma calle El mismo parque allá a lo lejos